Consigue un trabajo aquí, el peruano, o sea, en cuanto a trabajo no hay diferencia si tú eres peruano o extranjero, igual vas a chambear como loco, porque así es aquí. A mí, realmente me va bien en Perú. Esa es una buena pregunta. ¿Realmente a mí me va bien en Perú? Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo y puedes visitar mi página web mundoalexo.com y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la chamba en Perú, el venezolano chambeando en Perú, el venezolano ilegal chambeando en Perú. Mucha gente, paisanos míos, sobre todo por el último video que subí, que te lo dejo por aquí para que lo mires, ahí va a salir un video. En ese video, pues, yo hablo de que los venezolanos debemos cambiar muchas cosas para poder surgir en cualquier otro país que vayamos, ¿no? Porque somos muy groseros y hacemos muchas cosas y, bueno, hay gente que se queja mucho del trabajo. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy. El trabajo en Perú. El trabajo en Perú es fuerte, es jodido. ¿Cómo me va a mí? Hay un chico allí que no voy a nombrarlo porque realmente no vale la pena. Hay una persona que me está, todos los videos me está criticando, hasta me pone ofensa. Este chico es venezolano y me dice, pues, que, claro, como a ti te va bien, entonces tú no te quejas del Perú, tú no tienes quejas de Perú porque a ti te va bien. Entonces, ¿a mí realmente me va bien en Perú? Esa es una buena pregunta. ¿Realmente a mí me va bien en Perú? A ver, ¿yo tengo carro? No, yo no tengo carro. A ver, ¿yo tengo casa propia en Perú? Pues, no, yo vivo alquilado. A ver, ¿qué más? ¿Tengo mucho dinero? Pues, obviamente no. Si no tengo ni carro en mi casa propia, obviamente no tengo dinero. Pero entonces, ¿me va bien en Perú? Yo diría que no. No, no me está yendo muy bien. Ojo, yo amo a Perú. Me da la oportunidad de, en algún momento, me va a ir bien. En algún momento, yo sé que me va a ir bien. Pero en este momento, regular, estoy sobreviviendo. ¿Ya? Hay veces que me va mejor. Hay veces que me va peor. Pero estoy sobreviviendo. Y estoy sobreviviendo por mi cuenta. Porque yo soy independiente. Ojo, yo no siempre fui independiente en Perú. Mucha gente cree que yo llegué. Ay, ya, ya, ya estoy yo. Ya tengo lo que tengo. No, yo llegué a Perú. Yo llegué a Perú únicamente con un teléfono celular. Nada más. Claro, mi ropa, obvio. Pero ahí, ¿no? Entonces, yo conseguí. Eso estaba documentado en el canal. Yo conseguí un trabajo en el cual yo subí drywall. ¿Estoy grabando? Sí. Pero ve. Estas láminas de yeso son las que estamos subiendo. ¿A qué piso? 6, 7 acá. Parecen 20. 7 pisos, pero parecen como si fueran mil. Mira abajo. De allí abajo, donde está esa mata, tenemos que subir todas esas láminas a mano. Él y yo. Ya, vamos a bajar las caderas para que vean. Ya, yo subí drywall. Esta persona me ofreció un pago semanal de tanto, ta, ta, ta. Me quedó mal. O sea, yo tuve experiencias negativas laborales en Perú. Pero yo no voy a estar diciendo que en Perú me explotaron. Pero sí me explotaron. Claro que me explotaron. Pero no me voy a victimizar. Mira, yo era ilegal en ese momento. Yo entré como turista. No era ilegal como tal. Pero un turista tiene prohibido trabajar, ¿cierto? Entonces, en ese momento, yo conseguí una chambita ahí por debajo de la cuerda, como quien dice. Y no me fue bien en el sentido de que yo hice mi trabajo fino, chévere. Yo hice todo, pero no me pagaron al momento que me dijeron que pagar. Entonces, ¿qué yo hice? Renuncié. Ah, tú me dijiste que me ibas a pagar tanto y no me has pagado. Entonces, yo renuncio. Luego, me mudé a San Juan de Miraflores porque era más económico. Es más económico. En ese momento, yo llegué en San Miguel. Entonces, San Miguel, imagínate, es mucho más costoso. Y yo, bueno, hablando con conocidos peruanos, dije, mira, amigo, necesito irme de aquí. Está pasando esto, está pasando esto. No me quieren pagar. Un show total. Y esta persona me trajo a San Juan de Miraflores. ¿Ya? En San Juan de Miraflores hay un montón de cosas. Y yo consigo un trabajo informal, cabe destacar, como diseñador en un local de diseño informal. O sea, tenía ahí todo como ahí puesto, ¿no? De gigantografía. Y todo era informal. Y, bueno, de palabra, mira, te vamos a pagar semanal tanto. Pasado la semana, me pagaron. Ay, achere, este me paga. Perfecto. Y le dije, mira, a mí me acaban de pasar esto. Coyo, no me vayas a dejar mal. Esta persona no cumplió con lo suyo. Yo, coye, yo lo que quiero es trabajar. Yo lo que quiero es chambear. Y yo no tenía papeles. O sea, yo estaba recién llegado, ¿entiendes? Entonces, no era un contrato como tal. Yo trabajé y ya. Y entonces me pagaban, me pagaban. Hubo momentos en que me dicen para trabajar horas extras. Y yo, para adelante. Chévere, mejor. Entonces voy y no me pagan. No me pagan las horas extras. Y yo, oye, estoy amaneciendo aquí porque realmente amanecimos. Y no me están pagando las horas extras. Entonces, ¿cómo hacemos? No, que tú eres ilegal, que no sé qué. Y bueno, está bien. Entonces, total, yo renuncié a ese trabajo porque, o sea, no me habían dicho, pues, que, oye, vas a trabajar de amanecida, pero te vamos a pagar lo mismo. No tiene sentido. ¿Entiendes? No tiene sentido. Entonces, ¿qué hice yo? Conseguí otro trabajo en otro lugar de diseño también, ¿no? Igual, informal, todo informal. Entonces, reunir, reunir, reunir. Esta gente sí, normal, me pagaba. Si había horas extras, me pagaba mis horas extras. Normal. Yo, oye, esto es un trabajo informal, pero parece formal porque todo, todo está especificado. Perfecto, me encanta. Y empecé a reunir y, pues, yo compré mi computadora y empecé a trabajar a la par de tener mi trabajo que me va a dar semanalmente. También con mi computadora en las noches. Yo casi ni dormía en las noches. Yo hacía mis diseños, mis logos y tal, y buscaba clientes y buscaba y tal, ¿entiendes? Y entonces, yo trabajaba de 8 a 8 más o menos, ¿sí? De 8 de la mañana a 8 de la noche, que era que cerraba el local ese de, 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 este local de gigantografía. O sea, son bastantes horas, ¿cierto? 12 horas, ¿no? Entonces, de 8 a 8 yo trabajaba y de 8 a lo que de el resto de la noche, o sea, de 8 de la noche a 1 de la mañana, por ahí. Yo me dormía como a la 1 de la mañana porque dije, oye, tengo que dormir a la 1 para pararme a las 7, bañame, y a las 8 están en trabajo porque me quedaba cerca. O sea, era rápido. No dormía 4 horas o algo así. Entonces, en ese transcurso, yo trabajaba, semanalmente me pagaba esta gente, me compré mi computadora, eso, trabajaba en las noches con clientes que yo tenía adicionales, y, oye, me manejaba así, ¿sabes? Me manejaba así. Entonces, aparte, bueno, también que tengo el canal de YouTube y algo me generaba ingresos, pero yo no podía, en ese momento, como yo no tenía documentos, no podía retirar el dinero de YouTube. Y lo que hacía era que se acumulaba en YouTube y yo nunca pude tocar ese dinero, o sea, yo me traje ID sin poder tocar el dinero de YouTube. No, no, era algo, o sea, yo no vivía de YouTube. Yo sí hacía contenido para YouTube, pero no lo podía sacar y yo estaba buscando la manera de sacarlo. Entonces, todo ese tiempo que yo, antes que estuviera ID aquí, yo me sostuve gracias a mi trabajo que tenía y a mis cachuelos que yo hacía desde mi casa, mi computadora. Yo hacía dibujos, videojuegos, logos, lo que sea, lo que salga, ¿no? Igual todavía lo sigo haciendo. Entonces, pero ahora sí me dedico tiempo completo a hacer cosas para clientes. Estoy haciendo ahorita un videojuego para un cliente, estoy haciendo logos, estoy haciendo diseños, estoy haciendo un montón de cosas. Pero antes no podía porque no conocía a nadie. Entonces, yo me fui como manejando. Otra cosa que lo que yo hacía, también era que yo, donde yo trabajaba, yo conseguía mis propios clientes en las noches y ellos me decían, mira, necesito que imprimas algo. Entonces, yo le decía al dueño, mira, ¿en cuánto tú me imprimes esto? Ah, en tanto. ¿Y en cuánto tú lo vendes? Le decía, no, en tanto. ¿Y en cuánto me lo imprimes a mí? No, en tanto. Ah, bueno. Entonces, yo lo mando a imprimir y yo me saco la ganancia. ¿Se puede? Sí, sí, se puede. O sea, todo era, o sea, el jefe sabía, pues, ¿entiendes? Entonces, la jefa, porque era hembra. Entonces, chévere, no hay problema. Y después yo me fui dando cuenta que yo así ganaba más. Entonces, que yo decía, oye, yo voy a buscar mis propios clientes y le pago al jefe la impresión. Y así, empecé a trabajar así y me empezó a ir un poquito mejor. Ya me traje idea y todo ese rollo bien chévere. Y yo, oye, qué chévere, qué chévere. Y, pero, o sea, a mí me han pasado cosas. Yo he pasado días sin comer, ¿entiendes? No todo fue maravilloso. A mí me han, me han, me han pedido dinero prestado. En ese momento, yo me acuerdo un chico, un amigo peruano, me dice, mira, necesito 30 soles. Y yo, dale, hermano, lo que tengo son 30 soles, justamente. Tengo 28, de hecho. En pura moneda tenía yo. Entonces, dale, yo mañana te lo traigo, hermano, pero no tengo para comer, bro. Le digo, sí, me lo trae mañana seguro. Y yo cobraba dentro de una semana. Yo pasé una semana. Menos mal, menos mal que donde yo trabajaba. Disculpe que tengo alergia, tengo gripecita. Menos mal que en una, o sea, en donde yo trabajaba te daban el almuerzo. Te daban el almuerzo y yo por eso, oye, podía comer. El almuerzo nada más. Yo no desayunaba ni cenaba porque cobraba en una semana, ¿entiendes? Entonces, yo he pasado situaciones. Hay mucha gente. Y otra cosa que hay que agradecer del Perú, que la gente no entiende. No entiendo por qué la gente no entiende esto. Es que se quejan. Son ilegales. Son ilegales. Están trabajando. Miren la primera palabra. Son ilegales. Están trabajando. Están trabajando. Y se quejan de que están trabajando mucho. En otros países, el ilegal no tiene derecho a trabajar. No trabaja. No trabaja. Disculpen. En otros países, una persona que no tenga papeles, que no tenga documentos, no puede trabajar. Acá en Perú. Después, hagan menos. Pero coño, estás trabajando. Eres ilegal. Eres ilegal. Estás trabajando. O sea, ¿por qué te vas a quejar? Eres ilegal. Y dices, no, que me pagan un poquito. ¿Qué tal? Y yo digo, oye, para mí no tiene sentido, ¿sabes? Si tú tuvieras tus papeles, reglas, tatatata, y consigues un trabajo. Aquí, el peruano, o sea, en cuanto a trabajo, no hay diferencia si tú eres peruano o extranjero. Igual vas a charmear como loco. Porque así es aquí. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Trabaja, reúne, ¿sí? Reúne plata e independízate. Siempre legalizándote, ¿eh? Legalízate. Escala en tu trabajo porque puedes escalar. Pues tú empiezas haciendo una. Luego vas subiendo, supervisión, lo que sea. Y empiezas a ganar más. Eso se puede. Pero si no ves que puedes escalar, entonces reúne plata. Saca tu roco. Y empiezas a ofrecer tus servicios profesionales. De lo que sea. Tan sencillo. O sea, se puede. Tienes un PTP. Por ahí el tipo me dice. No, ¿qué? El carnet extranjería. O el PTP. Eso no te lo regalan. Eso tú lo tienes que pagar. Y yo. Como en todos los países. Me dice yo. ¿Y quién dijo que te lo regala? Yo te digo, coño. Hicieron un PTP. Una posibilidad para que tú estés. Legal. Obvio que tienes que pagarlo. Porque eso tiene una manufacturación. Para crearlo. Obvio que lo tienes que pagar. Un registro. Tienes que pagarle a todas las personas que están escribiendo tu nombre. Y poniéndote en una base de datos. Para que tú existas. Obvio. Que tienes que pagar por ese servicio. Pero lo importante. Es que tienes un documento. Que te identifica como alguien. Que existe en esta sociedad. Y que puede ejercer. Puede trabajar. Puede desarrollarse. Puede tener cuentas bancarias. Puede tener de todo. De paso. Las cuentas bancarias son gratuitas. Tú puedes abrir una cuenta bancaria. En cualquier banco. Sin. Ni siquiera un solo. Claro. Una cuenta simple. Si quieres una cuenta más completa. Más full. Ya tienes que meterle plata. Tienes que meterle plata. Por lo menos en Interbank. Hay unas cuentas que. Que tienes que meterle plata. O en el. BPVA y así. Como en todos los bancos. Hay diferentes tipos de cuentas. Para diferentes tipos de personas. Eso es normal. Ahora. Yo siento que mucha gente. No. No. No se informa. Y por eso es que se queja. Yo no digo que Perú sea perfecto. Para nada. Yo no digo que Perú sea perfecto. Pero coño. Se puede. Se puede. Avanzar. Se puede salir adelante. En Perú. Eso sí. No esperes que te resuelvan la vida. Tú tienes que. Echarle pichón. Tú tienes que salir adelante. Por tu cuenta. Porque nadie. Te va a agarrar. Ven acá papito. Ven acá. Yo tengo este trabajito para ti. Vas a ser el jefe de todos. Y te vas a ganar. Tres mil. Cuatro mil soles. No. Eso no es así. Tú. Tienes que levantar. Levantar. Desde abajo. Desde abajo. Hay gente que ya viene con plata. Y de una monta a su negocio. Ah. Chévere. Feliz por ello. Excelente. Yo no tengo ningún problema con ello. Pero hay gente que no tiene nada. No tiene conocimiento. No tiene estudio. No tiene nada. No tiene papeles. No tiene nada. Le da un trabajo. Eres. No sé. Mesonero. Lo que sea. Que no. No es nada malo de ese mesonero. Pero entonces. Se sienten explotados. Ay no. Trabajo doce horas. Trabajo. Quince horas. Ah. Mira. El mesonero tiene propina. Depende del restaurante. Claro. Eh. Otra cosa. Mano. No tienes papeles. Te están dando una oportunidad. Mesonero. Te dan almuerzo. Porque si estás trabajando en un. En un restaurante. Mira. Si a mí. Que yo trabajaba. En un. En un lugar. De impresiones. Me daban almuerzo. A uno que trabaja en un restaurante. Obvio. Fijo. Que le tenga almuerzo. Y hasta cena. Y hasta desayuno. Porque está ahí. En un lugar donde hay comida. Entiendes. Entonces. Mucha gente se siente. Explotado. Se siente así. Y no están tomando en cuenta. Que esas gentes son ilegales. Y que. Y que igualito. Como tratan a. A ti. Que eres. Venezolano. O extranjero. Lo que sea. Tratan. Al peruano. Igualito. O sea. Que no hay distinción. Entonces. ¿De qué te quejas? No te están. Tratando por debajo del otro. Te están tratando exactamente igual. Lo que pasa. Es que no estás acostumbrado a eso. No estás acostumbrado. A esa jornada laboral. Que es jodida. No estás acostumbrado. Es otra cosa. Ya eso no tiene la culpa a nadie. Y no es que yo vea. Que Perú sea perfecto. Y todo esto. No, no, no. Perú tiene sus cosas. Claro. Como todos los países. Pero se puede avanzar. Se puede avanzar. Puedes escalar económicamente hablando. Hay posibilidades. Con un salario mínimo. No. Tú tienes que aspirar a más. Si tú quieres vivir de un salario mínimo. Eres súper conformista. Tú tienes que aspirar a más. Esto es temporal. Igual. Mira. ¿Tú crees que la gente que trabaja en McDonald's. Trabaja en McDonald's toda la vida. Están ahí. Porque se quieren comprar. No sé. Un carro. Lo que sea. Entonces. Están ahí. Més tras mes. Reuniendo. 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 Son chibolos. Que quieren algo. Quieren una computadora game. Quieren algo. Entonces empiezan a trabajar ahí. Més tras mes tras mes. Hasta que consiguen su objetivo. Y después se van. O. Si se quedan. Lo más probable. Es que. Ya no sean despachadores. Sino que ahora son supervisores. Y así. ¿Entiendes? Se puede escalar aquí. En Perú. Igual que. En cualquier otro país. Hay países mejores. Hay países peores. Hablando económicamente. Pero. Si tú. Estás en otro país. Y eres ilegal. Yo dudo. Mucho. Que te den las mismas oportunidades. De trabajar en Perú. Que en Perú. Vas a trabajar más. Sí. Pero coño. Eres ilegal. Agradece más bien. Agradece más bien. O no te quejes. Por lo menos. No te quejes. Si no te gusta un trabajo. Busca otro. Yo hice eso. A mí. Mira. A mí. Me hicieron. La jugada. Aquí se llama. Pagar derecho de piso. Pagar derecho de piso. Es como que. Ah. Tiene que pasar algo mal. Tiene que. Tiene que. Que sufrirla. En Perú es así. Tienes que sufrirla. La primera vez. Y después. Mira. Este ya pagó derecho de piso. Se nota que ya pagó derecho de piso. Ahora sí. ¿Entienden? Y es así en todos lados. No solamente en Perú. En todos lados. Y si están ilegales. Hay gente que ni siquiera te da la oportunidad. En Perú sí. Te han dado la oportunidad. Y te quejan. O sea. No. Y yo no. Hay gente tan ridícula. Que yo digo esto. Y dicen que yo soy un jalabolas de Perú. Si es simple sentido común. Si tú eres ilegal en un país. No puedes trabajar. Más sin embargo. Hay gente aquí. Que se arriesga. Y te da un trabajo. Mal pagado. Porque no estás legal. Entonces. ¿De qué te quejas? Otro ilegal. Estuviese en tu lugar. Agradecido. Porque tiene un trabajito ahí. La comida segura. Reúne su platita. Y. Hace lo que sea. Que tenga que hacer. Entonces yo. La verdad yo no entiendo. ¿Cuál es el? El. El. O sea. Yo entiendo que hay gente que se haya sentido mal. Que el jefe. El jefe nunca te va a tratar bonito. Ay. Qué bonito. No. Eso en ningún lado. Tú tienes que tener la fortaleza. De aguantar. Reunir tu plata. Y hacer lo que tengas que hacer. Chambear. Chambear. Más nada. Aquí hay problemas fuertes. En Perú. Hay muchos problemas. El horario laboral. Es. Es jodido. Es fuerte. A mí me tocó vivirlo. Ahora. Gracias a que yo. Reuní mi plata. Compré mi computadorita. Que tampoco es la gran computadora. Yo no tengo una computadora gay. Yo tengo una computadorita. Que me sirve para trabajar. Me sirve para hacer lo que yo necesito hacer. Y. Con ella. Me. Me. Me bandeo. Como decimos en Venezuela. Bandearse es como. Eh. Me. Me defiendo. Laboralmente. Con mi computadora. No es. Ni siquiera es nueva la computadora. Es usada. Compré un. Un poquito por aquí. Todo usado. Todo usado. Pero que funciona. Lo único que es nuevo es el ratón. Y el teclado. Y la cámara esta. Con que me estoy grabando. Eso es lo único nuevo que hay en esta computadora. El resto. Todo es usado. Pero como yo sé de computadora. Sé que comprar. Y que no. Entonces. Por ahí voy. Y. Hay gente que. Oye. Se tiene que dar cuenta. De que. No. Perú no es. El país de la maravilla. Pero. Te permite. Crecer. De manera independiente. Si tienes la inteligencia para hacerlo. Si solo te quejas. Si tú trabajas. Ay no. Que este trabajo es pesado. Yo. Yo. Trabajé subiendo drywall. Un edificio de más de siete pisos. Y sin ascensor. O sea. No cabe el drywall en el ascensor. Tuve que subirlo en la escalera. A eso me refiero. Si tenía ascensor. Creo que tenía ascensor. Pero no entraba. Esas cosas. Tuvimos que subirlo. A patas. O sea. Guindándonos. Al hombro. Como quien dice. ¿No? Me ha tocado. Trabajar amanecida. Sin que me paguen las horas extra. Me ha tocado un montón de cosas. Negativas. Pero yo no puedo. Estar renegando de Perú. Porque. Porque esas son cosas. Que pasan en cualquier parte del mundo. El horario laboral. Es jodido. Si es jodido. Es jodidísimo. Pero te. O te adaptas. O te adaptas. O fracasas. Así es la vida. También. Si te vas a un sitio. Súper. Súper. Alejado. De la urbe. Lo más seguro. Es que. Te vaya un poquito peor. ¿Por qué? Porque. Esos sitios. Son un poquito. Menos. ¿Cómo te digo? Ahí es como. Hay menos población. Entonces. Es menos probable. De que genere ingresos. Como debes. Como quieres. Entonces. Por eso. No sé. Yo siento que. Realmente. Hay gente. Que no. No. No sabe. Trabajar. No. No sabe. Que. Que cuando uno emigra. Uno. Uno es. Uno no es nadie. Uno no es nadie. Entonces. Uno tiene que crearse. Un nombre. Uno tiene que crear. Amistades. Lazo. Demostrar. Que lo que tú haces. Es valioso. Y la gente. Va a empezar. A ser tu cliente. ¿Entiendes? Tú puedes estar trabajando. Ahorita en un restaurante. ¿Qué pasa? Resulta que tú eres excelente. Decorando tortas. Suponiendo. Entonces. Tú estás trabajando en un restaurante. Con un mesonero. Y mientras tanto vas. Comprando poquito a poco. Tu batidora. Tu mezcladora. Tus cositas. Tu bichito para adornar. Y después que tengas todo eso. Emprendes un negocio. A la par. De. En las noches. Trabajar. No sé. Así yo lo hice. No es que yo llegué aquí. Ay. No. Llegué yo. El príncipe del rap. Pum. Ya. Estoy en Belén. No hermano. Eso no es así. Uno llega. Y se esfuerza. Y logra. Yo. Mira. Yo llegué a dormir. En una casa. Que tenía. Un hueco. En el techo. Y yo le puse. Una botella. De plástico. De. De Coca-Cola. De Coca-Cola. No. De Inca-Cola. Para tapar ese hueco. Porque me daba miedo. Que se metiera una araña. Una cucaracha. O un ratón. Tenía un hueco. Ahí arriba. No sé. Por qué tenía un hueco. Pero tenía un hueco. Entonces. Yo metí eso ahí. ¿Qué voy a hacer? Pues tengo que adaptarme a lo que tengo. Tengo que arroparme hasta donde me dé la cobija. Ese es el secreto del éxito. Después vas mejorando. Pero lo primero que tienes que hacer. Está claro y pisa tierra. Bueno chicos. Esto da para seguir. Ya es un veintipico de minutos. Esto da para seguir. Esto da para seguir. Un montón. Pero yo quiero que ustedes. En los comentarios. Me digan. Qué es lo que ustedes piensan. De esta situación. Ustedes. Los peruanos que han ido. A otros países. Cuéntenos. Cómo fueron sus inicios. Y cómo están ahorita. Cuántos años han pasado. Yo apenas tengo cuatro años en Perú. Y siento que sí he escalado algo. No estoy como yo quisiera estar. Pero siento que sí. He escalado algunos peldaños. Y espero poder escalar. Muchísimos más. Y de verdad. Yo decir. Oye me va bien. Porque ahorita digo. Bueno. Cómo y tengo techo. No me va bien. 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 Como yo quiero. Pero oye. Por lo menos. Cómo. Tengo techo. Y estamos tranquilos. Tengo una tranquilidad. No nos va excelente. Pero tenemos una tranquilidad. Bueno chicos. Eso fue todo. Aquí. Aquí. Les dejo una bolita. Para que se suscriban. Y aquí un par de videos. Para que los miren. Hasta luego. Nos vemos. Esto fue el mundo de Exxon. Chao. Los quiero. Y pórtense bien. Chau. Gracias.